El Tribunal Electoral de Tabasco restituye a tres regidores en Macuspana, Villahermosa, Tabasco, a 5 de junio de 2014. Tras conocer el resolutivo del Pleno del Tribunal Electoral de Tabasco donde se ordena al Ayuntamiento de Macuspana que restituya a los regidores, Pedro Gabriel Hidalgo Cáceres del PAN, Ana Berta Miranda Pascual del PRD y Moisés Moscoso Oropesa del PRI, el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Jorge Luis Ábalos Ramón manifestó que esta decisión de los magistrados es un antecedente para que los demás alcaldes sepan que no pueden correr a los representantes de la sociedad que fueron electos por el pueblo.